estás hecho un campeón has tenido cojones de invitarla a salir y aquí la tienes sobre tus hombros bien richi bien nadie se creía que te iba a decir que sí y ahora mira escuchando al que posiblemente se convierta en vuestro grupo favorito quien sabe igual esto es un bonito recuerdo para contar en un futuro a vuestros hijos richi eres un puto fucker y